Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias alcalde por esta invitación y a tu equipo de concejales y concejadas que hacen este acto y a participar también en él. Y muchísimas gracias a todos ustedes por asistir a esta jornada. Creo que me han dicho que tengo como unos 15 minutos, espero no pasarme, y si me paso pues me avisa. Voy a empezar con una pregunta, a ver si así participamos un poco todos en España. Para que se hagan una idea, llevo trabajando en el mundo de la prensa más de 30 años. Fue muy jovencito, en un medio que era muy conocido, que entonces no era tanto, bueno era mucho, pero no demasiado prestigioso, que se llamaba El Caso. Me imagino que a ustedes les suena, son todos los más mayores y ahora es más conocido porque hay una serie dedicada a sucesos. Bueno, realmente el telediario es una cadena de sucesos, ¿no? Si vemos el telediario, no paran de ocurrir sucesos, desde las tarjetas blanca hasta el asesino este que se ha cargado a toda la familia que está declarando y diciendo cómo se los ha cargado, ¿no? Bueno, pues yo empecé en ese mundo y bueno, al cabo de la vida, de 20 años de trabajo, terminé en Sede y Media donde llevo 11 años. He pasado por distintas etapas de mi vida, altas, bajas, en el desempleo, en el paro, en la vida laboral más arriba o más abajo, pero bueno, he conocido un poco la profesión, también he participado en juntas directivas de periodistas, o sea, he conozco un poco de lo que hablamos. En España hay aproximadamente 35.000 periodistas, 35.000, no somos tantos, no somos pocos, 35.000 periodistas en ejercicio. ¿Saben ustedes cuántos periodistas en ejercicio tienen discapacidad? Quien acierte le voy a dar un libro que acabo de dar al alcalde, un libro que hemos hecho de ser inmerso. Entonces, digan una cifra. Una cifra en alto, cualquiera, igual, 80. ¿Quién ha dicho eso? Pues prácticamente se ha acercado mucho ahí. Yo calculo que como mucho, como mucho puede haber 100, como mucho. En toda España, ¿eh? Periodistas con discapacidad. ¿Saben cuántos hay en Sede y Media? En mi agencia de noticias, que nosotros somos 90 personas. En mi agencia hay 45. La mitad de los trabajadores de Sede y Media tienen alguna discapacidad. Bueno, pues cuando te cruzas por allí, tú ves a un chaval que va con un bastón, otro que va en silla de ruedas, otro que es sordo, otro que tiene discapacidad intelectual. Tenemos todas las discapacidades, afortunadamente. Y es una naturalidad. No solo digo que es una naturalidad, sino que es una riqueza. Una riqueza en la que podemos vivir lo que se vive en la sociedad. En la sociedad, seguro el dato de estadística, un 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, lo normal sería que es convivir en una diversidad que nos hace a todos ser mucho más ricos, ¿no? Y mucho más interesante. En que no solo te preocupas... Sí, perdón. Bueno, les decía que en nuestra agencia, que nació en el año 1998, que vamos camino ya de los 30 años, bueno, pues tenemos el objetivo de hablar de temas vinculados con personas con discapacidad. También hablamos de política, también hablamos de economía, porque pensamos que para llegar a la información profunda y que al final tenga calado, hay que hablar de todo. Y también, por supuesto, hablamos de temas sociales. Y la otra vertiente es, como les contaba, que personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de trabajar con nosotros y, de hecho, luego somos una escuela de periodistas que van a trabajar a distintos medios de comunicación, a la radio, a la televisión, a los periódicos, que han pasado antes por ser y medio. Con lo cual, nos enorgullece que podamos hacer eso. Pero vamos un paso más allá. Y les voy a poner un par de ejemplos para que vean lo que puede hacer un medio de comunicación. Porque un medio de comunicación no solo es eso, contar sucesos o denunciar casos de corrupción, que también, o hablar de política, pero no tanto, por favor, por lo menos de política, más de contenidos de política, no de tanta política. Ahora solo estamos hablando, oyendo hablar de lo que está pasando en un partido, como es el PSOE. A mí me gustaría que hubiera también un debate más profundo que nos explicara qué políticas quieren desarrollar los distintos partidos, ¿no? Se supone que ahora va a haber un nuevo gobierno, pues a ver qué políticas hacen. Bueno, pues como les decía, a nosotros nos interesa ser una empresa, una empresa comprometida con la sociedad en la que vive e intentar ejercer ese trabajo que tiene un medio de comunicación. Porque un medio de comunicación, que se dice que es el cuarto poder, es cierto que tiene un cierto poder. Es verdad, eso ocurre. Y voy a poner un ejemplo, además voy a poner un ejemplo que creo que interesante y que se puede llevar a cabo, y que ojalá más compañeros lo cumpliera. Estábamos en la redacción y el redactor jefe de política me dice que va a ocurrir la información de la rueda de prensa de los consejos de ministros, que son los viernes, va a ser un chico y que ese chico va a enseñar ruedas, pero que no pueda acceder a la sala de prensa del palacio de Monclo. Entonces yo le mandé una carta al entonces presidente, que era Rodríguez Zapatero, y le dije que se le iba a llevar a cubrir físicamente la rueda de prensa de los viernes del consejo de ministros, porque nuestro redactor no podía acceder a la sala de prensa. Os tengo que decir, las cosas como son, que inmediatamente recibí una carta diciendo que se iban a poner a trabajar, y así lo hicieron. También habilitaron la zona, pusieron la rampa y un ascensor para que cualquier persona, no solo nuestro periodista, sino cualquier persona, por ejemplo, año más tarde vino un ministro alemán que va a enseñar ruedas, que manda mucho en Europa, pues pudo acceder a esa sala de prensa, o cualquiera, cuando tenemos algún problema, alguna pierna, que nos rompemos una pierna, que tenemos una dificultad, como a las personas mayores, como a las embarazadas, etcétera, etcétera. Porque al final, habilitamos un espacio no solo para personas con discapacidad, sino para toda la sociedad. Bueno, pues en definitiva, os puedo decir que la sala de prensa del Palacio de Moncloa se hizo accesible gracias a Serimedia. Lo mismo nos ocurrió en la zona del Congreso de los Diputados. Había un diputado antes en Seguir a Ruedas, ahora hay otro, que solo acceden a la parte de arriba, no pueden acceder a la tribuna, donde se gana allí, que no hablan de todo, sino que solo pueden intervenir desde arriba. Pero en la parte de prensa, en la zona de prensa, también había dificultades para, en este caso, una chica que tenemos de reportera, que es enana, tiene, se llama, en la zona se llama acondoplasia, y de un metro, pues ella no podía acceder a determinados sitios, ni a determinados lugares, y además las mesas estaban por encima de ella, y hubo que habilitar su espacio y la zona donde trabajaba. También lo hicimos. También lo hicimos en la sede del PSOE, a la que está tan de moda, que sale estos últimos días allí en la calle Ferraz, que rehabilitaron el edificio, pero se olvidaron de que alguna persona con discapacidad tenía que acceder al mismo, o en la sede de Génova, también era muy conocida, con todo el caso este de la Murtel y demás que estamos viviendo, pues también cuando hicieron la obra también se olvidaron de que una persona en Seguir a Rodas pudiera acceder al edificio. Bueno, pues puedo decir que esto se ha habilitado gracias a la denuncia de una agencia de noticias, como es Sede y Media, con lo cual yo creo que podemos, insisto, hacer algo más. Antes la concejala ha mencionado los Juegos Paralímpicos, ahí también tengo que deciros que nosotros hemos levantado una bandera de la igualdad, y nosotros solo hacemos deporte paralímpico, no hacemos ningún otro deporte, desgraciadamente. Yo que soy, no sé aquí cuánta gente habrá del Madrid o del Atleti, yo soy del Atleti, lo siento. Espero que aquí haya mucho, porque aquí está Ignacio Fernando Torres, yo sé que hay un campo dedicado a Raúl, pero bueno, también empezó en el Atleti. Y como os decía, solo hablamos de deporte paralímpico, y somos los que hemos difundido toda la información, no solo lo que ha pasado en Ríos, sino que vamos haciéndolo desde Atenas en el año 2004, fuimos los pioneros en que la información paralímpica te veía estar al mismo nivel, y de hecho hemos hecho infinidad de informaciones e infinidad de encerronas a los cargos políticos para que las televisiones públicas y la radio pública dieran la misma información, o por lo menos informaran sobre la información que estaba ocurriendo en lugares como ahora mismo, recientemente en Río, donde han realizado reportajes. Es cierto, es cierto que no es la misma información que hubo un mes antes, porque es un mes antes que los Juegos Olímpicos, ¿es verdad? Pero la evolución que ha habido en los últimos años, os aseguro que ha sido muy importante, y por lo menos ya digamos que hay una referencia en el informativo de la noche, de la tarde, y se explica lo que está pasando allí. Hace unos años esto era prácticamente impensable, con lo cual es verdad que queda mucho por hacer, pero por lo menos vamos avanzando. Y la realidad es muy terca, porque yo aquí al venir para acá me estaba mirando una serie de papeles, y por ejemplo, ahora que si por fin hay el gobierno, se habla mucho de reformar la Constitución, bueno, pues una de las cosas que hay que reformar en la Constitución es la propia mención a las personas con discapacidad, porque en la Constitución se les llama disminuidos, literalmente. Hay una convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad en el año 2006, que es de obligado cumplimiento para este país que lo ha ratificado, y tiene la obligación de eliminar esa palabra disminuidos. Pero es que además, esta convención, aprobada por España, habla del mejor tratamiento informativo a las personas con discapacidad, y bueno, insisto que en la Constitución hay diferentes referencias a unas palabras que no deberían estar, que no deberían estar, y eso debería ser, aparte de otras cosas, que también es interesante, reformar en la Constitución, pues esto debería ser una obligación. Es cierto que además en España tenemos un montón de legislación, hay una ley general de derechos de las personas con discapacidad que abarca un montón de cosas, y en todas las cosas dice que hay un régimen de infracciones y sanciones que no se cumple, que no se cumple prácticamente. Esto de que la obligación de que las empresas tengan que tener un mínimo de reserva para las personas con discapacidad, pues realmente no se produce. En cuanto a los medios de comunicación, que es la parte importante de esta charla, en la que bueno, os he puesto un ejemplo excepcional, porque puedo decir que Serimedia es un caso único en el mundo, no hay ningún medio de comunicación similar al vuestro en ninguna parte del mundo. En ninguna, o sea, no vas a encontrar en ningún sitio donde la mitad de la redacción sean personas con discapacidad. Os animo, bueno, al alcalde de esta nuestra redacción, le hemos ahí entrevistado con nuestro compañero Nino, por cierto, Nino Almeda, que es un reportero, os puedo asegurar que es de los más reconocidos que hay en la información de la Comunidad de Madrid, bueno, pues Nino, se llama Nino, es apellido Almeda, pero además va con bastones, tiene una discapacidad física, pero a mí eso me da igual, lo que me importa es que sea un periodista como cualquier otro. Como una vez que mandé a una persona ciega a Barcelona, y una gran compañía me dice, oye, pues este chico ciego lo ha hecho bien. Digo, hombre, ¿y qué te esperabas? Que para eso le mandamos, para que lo haga bien, para que haga su trabajo y sea un ejemplo. No es que además ha sido el primero en dar la información. Digo, pues claro, es que no tenemos por qué haber diferencia, aquí uno somos moreno, otro canoso como yo, otro más bajo, y luego hay otro, pues eso, que va en una serie de ruedas o que no ve nada. Es que me da igual. Lo que importa es la integración y que su trabajo sea como el de cualquier otro. Bueno, en relación con los medios de comunicación ha habido muchas actividades para fomentar no solo esta integración laboral, que no existe, como os digo, no existe. Se pueden dar con los dedos de la mano a las personas que trabajan en las redacciones de los medios de comunicación, sino que para, por lo menos, que haya una sensibilización hacia estos temas. Que no estemos todo el día hablando de estereotipos, que no hablemos de que, estamos cansados ya de escuchar de que un esquizofrénico tira a su madre por la ventana. Es que eso es condenar a una persona con esquizofrenia. Es que no es verdad. Es que la persona con esquizofrenia apenas un 3%, un 4%, tiene algún acto violento, como el resto de la sociedad. Como el resto de la sociedad es exactamente igual. No por ser esquizofrénico significa que eres una persona violenta de que vas a matar a tu madre. Es que eso no es correcto. Y con eso condenas a un colectivo. Con lo cual tienes que tener muchísimo cuidado de lo que estás diciendo. Entonces, nosotros hemos hecho un libro de estilo, que les he entregado a las autoridades de aquí de Fuenlabrada, en la que hablamos eso de lenguaje, hay que utilizarlo de manera adecuada. Y hay infinidad de recomendaciones en distintos organismos, en las que, sobre todo, hay que, por ejemplo, aquí, varios puntos. Dice, hay que evitar el enfoque caritativo victimista. Hay que evitar un lenguaje discriminatorio. Hay que dar la voz a las personas con discapacidad, que muchas veces no la tienen. Hay que ofrecer una imagen activa de las personas con discapacidad. Que parece que estamos hablando de personajes que no tienen vida. Y os aseguro que tienen vida, y vosotros lo conocéis como cualquier otro. Incluir a las personas con discapacidad como parte de la población general. Mostrar a las personas con discapacidad en situaciones cotidianas y diversas. Abordar la información desde un enfoque en el que se explique lo que está pasando. No condenar a la gente de manera continua. Favorecer su inclusión. Bueno, os daría infinidad de normas que se han ido produciendo en diferentes, bueno, normas que lo propio periodista nos hemos dado, pero que luego, desgraciadamente, no cumplimos. Entonces yo creo que aquí lo importante es que haya un compromiso de todos, de que al final todos tengamos un mismo camino y que al final entre todos consigamos, pues esos objetivos que nos permitan a todos alcanzar una igualdad de oportunidades. Porque si no, tenemos una sociedad mucho peor, mucho menos igualitaria y mucho más deficiente. Y esto yo creo que es una necesidad absolutamente para todos. Para todos, ya sé que la sociedad y las organizaciones piden que haya más presencia, que haya más actividad, que haya más presencia en la televisión, de acuerdo, estoy de acuerdo. Incluso yo he hablado con muchos directores de informativos y les he dicho, oye, si hacéis un reportaje, porque claro, no como la pelea es la audiencia, la audiencia por la audiencia, pues, bueno, no todo vale por la audiencia, ¿no? O sea, vamos a situar las cosas donde deben. No en un programa espectáculo, como por ejemplo había en televisión un programa por la tarde, que os acordaréis, había, que fue muchas veces denunciado por organizaciones que utilizaban a las personas, pues eso, como casi pedigüeñas para conseguir salir adelante, sino que en un informativo se hace un reportaje de una historia de una persona y esa historia, os aseguro, y además se ha demostrado a los directores de informativos de todas las televisiones, igual que sean públicas y privadas, que tiene audiencia. Y es de los momentos que más audiencia tiene durante el informativo. Pues esta cuestión es, claro, hay que ponerse, hay que explicarse, hay que conocer el sector, porque no es fácil, claro, hay que dedicarle tiempo. Pero el problema es que, claro, muchas veces la prensa no tiene tiempo y a lo mejor no tiene interés. Y yo creo que el interés hay que despertarlo y hay que exigirlo, porque si no al final no conseguimos ganar. Y que creo que tenemos que ganar. Y como dice mi cholo, señores, pues vamos partido a partido. Ayer estoy fastidiado, ayer perdimos. Pero bueno, intentaremos recuperar al liderato a ver si alguna vez ganamos la Champions y a ver si alguna vez colocamos la información de la discapacidad en la Champions de la información. Muchas gracias. 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 Gracias.